Te vas de la manada Buscando un nuevo rastro Que tengas buena casa Adiós hermano, adiós Conmigo está el hermano Luis Lo que quiere dejar Conmigo están los cuatro A lua, a guía y a La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Termina aquí tu rastro Veníselo a la selva Que tengas buena casa Adiós hermano, adiós Tu y yo somos de la misma sangre Nuestros caminos se separan Pero recuerda siempre cumplir la ley de la manada La, 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 la Largas lunas y buena casa La, 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 la Que la flor roja ahí en tu camino Y recuerda ser siempre Lobato, lo mejor Lobato, lo mejor Lobato siempre Lo mejor Lobato